A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acerego Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo, acerego Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla, tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla, tú, habla, política, cochina, bebo, peo Lo que tú esperas es que te espera, que se espera, verán Así que pueda, juega por la escena verdadera Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acerego Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no, acerego El invento es la vara trazante que utilizan todos los fuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les gozo llegar Y si son buenos, no es por nada pero no dañan Nervios y miedo, la mentira puede correr años Tiene genios, eso no lo niego, recordando los tiempos de antaño Solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad Viene de lejos No es robado ni copiado es más Que ser heredado es otra edad Me tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acerego Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no Acerego Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En botero A mi estilo dejando mi negro Mentira no, tíralo, pásalo, písalo Acerego Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no Acerego La mentira no pasa Oh no Si no espera, desespera, así que Oh no Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no La mentira no pasa Oh no Si no espera, desespera, así que Oh no Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no Mentira no, tíralo, pásalo, písalo Acerego Oh no Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no Oh no Acerego Ven, tíralo, tíralo, pásalo, písalo Acerego Oh no Se te olvidó que el Kigo no tiene vuelto, no Oh no Acerego